La Asociación para el Desarrollo de Constanza agradece a todo el pueblo dominicano por el apoyo brindado a la tercera edición del Gran Festival de la Cosecha 2024. Nos sentimos más que satisfechos. Agradecemos primeramente a Dios y agradecemos a cada uno de ustedes que todos estos días han estado con nosotros participando con entusiasmo, con dedicación. Poner a Constanza en alto es un esfuerzo que hacemos con muchísimo cariño. Al equipo de comunicadores, al equipo de patrocinadores, a todos los dueños de Stank, al equipo médico, al equipo operativo, en fin, un fuerte aplauso para todos. Gracias del alma, con el favor de Dios, nos encontramos en julio del 2025, en la cuarta edición, con más fuerza. Festival de la Cosecha Constanza, organizado por la Asociación para el Desarrollo de Constanza.